Hola que tal amigos como están espero que bien El día de hoy vamos a hablar acerca de como aprovechar los bebederos de nuestros perequitos australianos Mayormente nosotros solo le echamos agua pero podemos agregarles algunos nutrientes más que sean de provecho para los perequitos Vamos a hablar por el primero si se dan cuenta hay un limón Vamos a hablar acerca del limón para que es bueno el limón El limón contiene bastante vitamina C, estimula el sistema inmunitario incrementando la defensa del organismo de nuestros perequitos También sirve para desparasitar, combate la diarrea de nuestros perequitos pero cuando la diarrea es leve También controla el exceso de celo de nuestros perequitos Mayormente los perequitos abandonan a sus crías o maltratan a sus crías cuando tienen exceso de celo porque se quieren volver a reproducir Sin embargo el limón ayuda a controlar el exceso de celo en los perequitos De que manera lo podemos agregar Cogemos una tajada de limón y lo agregamos solo unas 4 o 5 gotitas en su bebedero Y lo podemos dar por un espacio de 3 días Vamos a hablar del siguiente ingrediente Si se pueden tener cuenta hay un diente de ajo Y vamos a hablar acerca del ajo Para que es bueno el ajo de nuestros perequitos El ajo combate el resfrío de nuestros perequitos Ayuda a desparasitar Incrementa las defensas de nuestros perequitos Combate también la diarrea cuando la diarrea es leve De que manera lo podemos administrar Agarramos un diente de ajo Lo hacemos varios cortes Y lo podemos agregar ahí En el bebedero de nuestros perequitos Por un espacio de 3 días Pero cambiándolo el agua todos los días Ahora vamos a hablar del siguiente ingrediente Si se dan cuenta ahí hay una manzanilla Para que es de provecho la manzanilla en nuestros perequitos Ayuda a los problemas respiratorios en nuestros perequitos También trata diarrea simple de nuestros pericos australianos Y de que modo lo podemos administrar Uno o dos sobres de manzanilla Luego dejarlo enfriar Mayormente lo hacemos por infusión Y cuando ya se enfría lo podemos dar a nuestros perequitos El cuarto elemento El cuarto elemento es orégano ¿Para qué sirve el orégano? ¿Y para qué es de provecho de nuestros perequitos? El orégano contiene bastantes vitaminas y minerales Contiene calcio y hierro Fortaleciendo y estimulando el sistema inmunitario de nuestros perequitos Cuando los perequitos están embolados Lo podemos dar a nuestros pericos Para que se puedan fortalecer Y nuevamente estén animados Combate también el resfrío Y combate los parásitos intestinales ¿De qué manera lo podemos administrar en los bebederos para nuestros perequitos australianos? Lo hacemos también por infusión Igual que la manzanilla En medio litro de agua Hacemos hervir por uno o dos minutos Media cucharadita de orégano Luego dejamos de enfriar Lo colamos Y ahí lo podemos agregar a los bebederos Una vez al mes lo podemos dar a nuestros perequitos De esta manera podemos utilizar esos cuatro ingredientes Y podemos administrar a nuestros perequitos Para que sean de provecho a nuestros perequitos Y también se puedan prevenir y puedan sanar de algunas enfermedades Si este video te sirve de algo Te ha gustado Te invito a que me des un like Y que a la vez también Si no te has suscrito Que te puedas suscribir ¡Gracias! ¡Gracias!